Hola, soy Natalia Riaza y la nota de hoy se va a tratar sobre la buena convivencia en nuestro liceo. ¡Vamos con la nota! La buena convivencia escolar es la relación efectiva entre las personas que conforman la comunidad, basada en el respeto y en la solidaridad. ¿Qué es para ti la buena convivencia escolar? La buena convivencia escolar para mí es el no juzgar a otros por los gustos o por cómo es en persona. Yo creo que tratarse con respeto es importante porque muchas veces es lo fundamental para una buena relación o para que no le causes daño a otra persona. ¿Qué es para ti la buena convivencia escolar? Es tener una buena relación con tus compañeros y no dañar al otro. Para no tener malos tratos, para no descalificar y tener una buena convivencia escolar. Profesor Pablo, ¿usted nos podría decir por qué es tan importante la convivencia escolar? Porque en toda comunidad educativa, todos los estamentos que participan en ella tienen que tener una sana convivencia, tener un ambiente de respeto en el cual todas las comunidades tienen que vivir de esa forma. Además, la convivencia escolar tiene un impacto fundamental en lo que es el clima en el aula y los aprendizajes de los distintos niveles. Bueno, los estudiantes, de acuerdo a su rol, tienen que cumplir con las normas, tienen que tener una sana convivencia entre los padres, también con los profesores, con los distintos actores de la comunidad educativa, para poder mantener una buena convivencia escolar. Soy Dafno Ejeda y esta fue nuestra nota sobre la convivencia escolar. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.